Hola, soy Carla Morazo, profesora de la Universidad Nacional de Rosario y junto con Lorena Lama queremos invitarlos a la lectura del artículo que presentamos para RBPI denominado International Organizations Difusions in South-South Cooperation Dynamics, Notes on the Uruguayan Case in the 21st Century. El trabajo se enmarca en la literatura que reflexiona clínicamente sobre el rol que han tenido los países desarrollados en las configuraciones institucionales e ideacionales de los países del sur. Sostenemos que a través de programas de organismos internacionales y acciones y proyectos de cooperación triangular, los países del norte, en particular aquellos miembros del Comité de la Ciudad del Desarrollo, han incidido en la manera en que los países del sur con rol rural, es decir, que son tanto receptores de ayuda oficial al desarrollo como oferentes de cooperación sur-sur, sean insertos en la nueva arquitectura de la cooperación internacional del desarrollo. Tomamos como caso testigo a Uruguay, señalando cómo, primeramente, a través del programa de Naciones Unidas de Liberia SUAN y, seguidamente, a través de las interacciones con la Secretaría General Iberoamericana y los proyectos de cooperación triangular con España, Uruguay ha adoptado una particular forma en su institucionalización en la Agencia Uruguaya de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y que esto también ha marcado las posturas que ha adoptado el país de cara al futuro. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la adopción y en la promoción del enfoque del desarrollo en transición que ha sido impulsado por la CEPAL, la Unión Europea y también la OCDE. De este modo, vemos cómo los organismos internacionales y las acciones de cooperación triangular han funcionado como correas de transmisión de valores, ideas, prácticas y normas entre el norte y el sur en el ámbito de la cooperación internacional del desarrollo. Esperamos que encuentren este artículo de interés y que les aporte insumos para poder comprender mejor el rol que tienen nuestros países latinoamericanos en la actual arquitectura de cooperación internacional del desarrollo. Gracias.